¡Hola, Padre Josecito! Ya regresé y quiero que me aclare algo, ¿si se puede? Con mucho gusto. ¿De qué se trata? Es que fíjese que ayer en la iglesia el padre dijo que habíamos llegado al final del año litúrgico y aún no es el 31 de diciembre. ¿Estaba mal el padre o hay algo que yo no entiendo? Mira, gatito, te voy a explicar y vamos a partir de una palabra en griego. ¿Cuál palabra? La palabra leitourgia es una palabra griega que significa culto y se utiliza para designar el culto oficial que la iglesia ofrece a Dios. Entonces, la misa, el bautismo y todos los sacramentos son liturgia. Sí, son celebraciones litúrgicas. Y fíjate que la iglesia tiene un proyecto o programa para que todas las comunidades puedan tener las mismas celebraciones de fe a lo largo de todo el año. Y precisamente a eso se le llama el año litúrgico. Eso yo no lo sabía. Esto permite que en cualquier parte del mundo podamos celebrar la Navidad, la Pascua y las demás fiestas en las mismas fechas y esto crea un ambiente de unidad universal. Eso es muy bonito, pero ya ve que soy muy curioso y me gusta mucho aprender. ¿Me puede explicar un poco más sobre el año litúrgico? Para que lo entiendas mejor, lo voy a comparar con las rebanadas de un pastel, porque el año litúrgico es como un alimento maravilloso que nutre nuestra fe a través de los diversos tiempos o rebanadas. Eso me gusta. ¿Y cuáles son esas rebanadas? Las rebanadas más importantes son las grandes fiestas de la fe. ¿Tú cuáles crees que sean? Mmm, pues a ver, a ver, a ver, a ver. Mmm, pues me imagino que la Navidad y la Pascua. ¡Exacto! La más importante es la Pascua, porque en ella recordamos y celebramos que Cristo resucitó para vencer al pecado y a la muerte y abrirnos las puertas de la gloria, de la vida eterna. Y en segundo lugar, la Navidad, porque con ella recordamos y celebramos que Él se hizo hombre para venir a salvarnos. ¿Y hay otras rebanadas? ¡Claro que sí! Y para que las entiendas, te pregunto lo siguiente. Si quieres que una fiesta salga bien, como por ejemplo la de tu cumpleaños, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues, me imagino que prepararla con tiempo, mandar a hacer con tiempo el pastel, arreglar la casa, inflar los globos, elegir los juegos y los invitados. ¡Exacto! Para que las fiestas salgan bien, tienen que prepararse. Y si nosotros no solamente queremos recordar la Navidad y la Pascua, sino que transformen nuestras vidas, tenemos que prepararnos adecuadamente. Por eso, antes de la Navidad y antes de la Pascua, hay una rebanada especial. ¿O sea que esas rebanadas son un tiempo para que se prepare nuestra mente y sobre todo nuestro corazón? Sí. La rebanada antes de la Navidad se llama Adviento y dura cuatro semanas. Y la rebanada anterior a la Pascua se llama Cuaresma y dura cuarenta días. Ya voy entendiendo. Entonces, el año litúrgico tiene tiempo de dos grandes fiestas y dos tiempos de preparación a ellas. La Navidad se prepara con el Adviento y la Pascua con la Cuaresma. Vas entendiendo muy bien. Durante el Adviento, preparamos la Navidad recordando cómo los profetas anunciaron la llegada del Mesías, de Cristo. Pero también recordamos cómo Juan el Bautista anunció su llegada y cómo la Virgen María lo fue esperando con amor de madre en su vientre. Pero, como Cristo prometió que regresará un día o nos encontraremos con Él al final de nuestra vida, el Adviento también nos ayuda a estar listos para el momento de nuestra muerte. Oiga, ¿y en la Cuaresma cómo preparamos la Pascua? Recordando cómo Dios anunció a través de los profetas y de Cristo que Él tenía que morir por nosotros en la cruz. Por eso, la Cuaresma nos lleva a una gran rebanada que se llama Semana Santa. Esa sí me la sé, padrecito. En ella recordamos cómo Cristo entró a Jerusalén para entregar la vida por nosotros. Allí celebró la última cena, fue traicionado y entregado al Sanedrín, y luego a Pilato, que lo mandó a azotar y luego crucificar, ¿verdad? ¿Y qué más te acuerdas de esos días de Cuaresma o Semana Santa? Que para valorar lo que Cristo hizo por nosotros, tenemos que tratar de mejorar nuestra vida, arrepentirnos de los pecados y convertirnos porque de nada sirve que Él haya dado la vida por nosotros si nosotros no hacemos un esfuerzo para aprovechar la salvación que Él nos da. ¡Muy bien! Y me acuerdo que la Cuaresma se inicia poniéndonos cenizas en la cabeza como signo de arrepentimiento, el miércoles de ceniza. Y también me acuerdo que en esos días se nos invita a dejar de comer carne los viernes para recordar que Cristo murió un viernes por nosotros. Y sobre todo, hacer buenas obras, porque tanto el tiempo de Adviento como el de Cuaresma son tiempos de revisión, de cambio, de transformación y de hacer muy buenas obras. Eso ya me quedó claro y sé que la rebanada del Adviento dura cuatro semanas con sus domingos y la Cuaresma cuarenta días, pero no me ha dicho cuánto dura la Navidad y cuánto la Pascua. Muy buena pregunta, gatito. La Navidad va a durar desde el 24 de diciembre por la noche hasta el día 6 de enero. Y en ese tiempo vamos a recordar el nacimiento del Niño Dios, la adoración de los pastores y de los magos, su circuncisión a los ocho días de su nacimiento y también la fiesta de la Sagrada Familia. A ver, a ver, del 25 de diciembre al 6 de enero me dan 1, 2, 3, 4, 5... ¡Ay, 13 días! Eso dura la Navidad. ¿Y cuánto dura la Pascua? Durante la Pascua no solamente vamos a recordar y celebrar que Cristo resucitó, sino que también se apareció a sus discípulos y a los cuarenta días ascendió a los cielos para que, cuando se cumplieran los cincuenta, pudiera enviarles al Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Entonces el tiempo de Pascua dura cincuenta días, diez días más que la Cuaresma. Eso me parece muy bien porque no puede ser mayor el tiempo de preparación que el de la fiesta, pero, oiga, y además de esos cuatro tiempos, ¿qué otro tiempo hay? ¿Qué otra rebanada del pastel? ¿Cómo le llamarías a un tiempo en que no hay fiestas ni tiempo de preparación para ellas? Mmm, pues, a ver, a ver, a ver, que, mmm... Pues me imagino que tiempo ordinario, común o simple, ¿no? Diste en el clavo. Se llama tiempo ordinario y está formado por 33 semanas. Sin embargo, no están corridas porque, entre ellas, se intercala el tiempo de Cuaresma y de Pascua, y se intercala para que pueda celebrarse la Pascua exactamente el primer domingo de luna llena de primavera. Creo que voy entendiendo, pero, para que me quede más claro, ¿me puede enseñar cómo iría quedando el pastel con estas rebanadas? Sí, pero, para que lo entiendas, te voy a preguntar algo. ¿Cuándo vas a contar la historia de alguien, por dónde comenzarías? Pues por sus orígenes, para saber cómo nació y quiénes fueron sus antepasados. Muy bien. Por eso el año litúrgico comienza con el Adviento, hablándonos de cómo el pueblo de Israel esperaba al Mesías. Luego, le sigue la Navidad. Y ya he entendido esto, vamos a ver cómo queda el esquema. Está muy claro. El año litúrgico inicia con el Adviento, luego sigue con la Navidad, después comienza el tiempo ordinario y se interrumpe para dar paso a la Cuaresma, la Semana Santa y la Pascua. Y luego, se reanuda el tiempo ordinario hasta que termina el año. Ya lo vas entendiendo. Pero falta mencionarte una cosa. Para que los fieles sepan en qué parte del año litúrgico vamos, existe un semáforo de colores que todos los sacerdotes deben respetar utilizando los colores en el ornamento de la misa. O sea, en la casulla que se ponen para celebrar la misa. Sí, pon mucha atención. Durante el tiempo ordinario se utiliza el color verde, que representa la esperanza. Los tiempos de preparación, o sea, Adviento y Cuaresma, utilizan el color morado, que significa conversión. En cambio, los tiempos de fiesta, de Navidad y Pascua, utilizan el color blanco, que se puede cambiar por dorado o plateado. El color rojo se utiliza en la fiesta de Pentecostés, que recuerda el fuego del Espíritu Santo, también el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, porque nos recuerdan la sangre de la Pasión de Cristo. Ese semáforo me queda muy claro, pero creo que también cuando se recuerdan los santos se usan dos colores, ¿verdad? Sí, en las fiestas de la Virgen María o de los santos se utiliza el blanco, el dorado o el plateado. Y en el caso de que los santos hayan sido mártires, se utiliza el rojo para recordar la sangre de su martirio. Y en el caso de algunas fiestas marianas, se puede utilizar el color azul. Ahora sí me quedó más claro todo, todo, todo. ¿Esta otra imagen te puede ayudar a comprender mejor? El año litúrgico es como una espiral que, año con año, nos va ayudando a conocer mejor a Cristo y celebrar el culto. Lo comenzamos con el tiempo de Adviento, marcado en este dibujo con la corona. Lo seguiremos con la Navidad y la Epifanía o Adoración de los Reyes y el Bautismo de Cristo. Luego, el tiempo ordinario, la cuaresma marcada con la ceniza, la Semana Santa marcada en rojo por el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, así como por las cruces, la Pascua marcada con el Sirio Pascual, Pentecostés señalado por la figura del Espíritu Santo y nuevamente el color verde del tiempo ordinario hasta llegar a la corona que indica el final del año con la fiesta de Cristo Rey. No me quedó la menor duda. Ya entendí que con la fiesta de Cristo Rey termina el año litúrgico que es distinto al año civil y lo mejor de todo es que a partir del inicio del nuevo año litúrgico estaré más atento para celebrar mejor la liturgia. ¡Gracias, Padrecito! ¡Gracias!